Oh, 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 oh... ¡Pero está mi corazón! ¡Oh, Dios mío, pronto está! Quiero salvos entonar, quiero oírnos yo cantar Te he echado la armanía con marijas y guitarra, te he echado la armanía y te he echado la aurora, y te he echado la aurora, y te he echado la aurora. Entre pueblos y naciones yo tu nombre alabaré, porque es grande tu clemencia y es inmensa tu voluntad. Te he echado la armanía con marijas y guitarra, te he echado la armanía y te he echado la aurora, y te he echado la aurora, y te he echado la aurora. ¡Gloria al Padre Omnipotente! ¡Gloria al Hijo Redentor! ¡Gloria al Espíritu Santo! ¡Gloria eterna al Amor! Te he echado la armanía con marijas y guitarra, te he echado la armanía y te he echado la aurora, y te he echado la aurora, y te he echado la aurora. Let's go, lauda Y te he echado la aurora, y te he echado la aurora, y te he echado la aurora. Gracias por ver el video.